hola hola qué tal mi pequeña comunidad de este canal papelillo motero un cariñito bien respetuoso para usted mi querido suscriptor usted querido supervidente que entra por primera vez a este canal le pido el favor humildemente que me apoye con su suscripción serie precio de todas las motos modelo 2020 y empezamos de una vez con la yamaha estamos viendo en este capítulo absolutamente todas las motos que están ya en modelo 2020 algunas 2019 2018 otras 2017 y algunas incluso en modelo 2016 algunos huesos ya en modelo 2016 mientras vamos viendo las imágenes permítanme de nuevo a ustedes mis queridos supervidentes que entran por primera vez a este canal la invitación humildemente es para que me apoyen con su suscripción eso es bastante pero bastante importante para mí no se imaginan la gran meta es llegar a mis primeros 100 mil suscriptores y lo logró simplemente y sencillamente con su ayuda con su apoyo así que de nuevo mientras va viendo las imágenes por favor apóyeme con su suscripción y si usted ya es de mis 62 mil suscriptores y ya hace parte de esta gran comunidad permítanme enviarle un cariñito y le deseo que dios lo bendiga y lo proteja a usted y a toda su familia y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!